Cada jugador debe desplazarse botando por el campo donde se han ubicado conos de diferentes colores. Cada niño debe coger un cono de un color y llevarlo hasta donde se encuentre el siguiente, del mismo color, para sustituirlo por este. Así hasta coger tres conos, momento a partir del cual se dirige a canasta para lanzar en carrera como quiera. Cada vez que coge un cono suma un punto y cuando consigue encestar suma dos más. Cuando han completado el ciclo de tres conos cambian la mano con la que botan o cogen los...